Muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona Cicotáctica, continuando con la historia, estamos en el tercer palacio y vamos a obtener esa tercera llave después de este anterior capítulo que estuvimos haciendo en las misiones pendientes. Vamos a ello, no tenemos ninguna conversación, no habíamos hecho las personas, estamos preparados para ese inicio de esta nueva misión. A ver qué tal, qué recuerdos tiene Toshiro con esta nueva, nuestra nueva llave, ten y de Takagi va a uno de los dos. El tercer palacio de Takagi va a ser un Jokai, que hay profesores, que hay profesores. ¿Eso es un profesor? No quiere ir, Ryoji, ¿verdad? No hay un buen pensamiento, ¿verdad? ¿Eso es un buen pensamiento? No se puede ir a la llamada. No creo que eso. No creo que eso. El punto de vista es el centro de la casa, el jardín y la sala de la sala. ¿Es por qué? No, no hay nada que recordar. Vamos, ¿eh? Así en este capítulo Con las dos llaves Ya hablaba Haru ¿Qué es lo que se llama? 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 No sé si no se entiende. Pero tengo tretas cosas tan sonidas... Pero hay un nuevo episodio de las familias. ¿Cómo se puede que la gente se fue? Sí, estoy en cuenta. ¿Cómo se puede que la gente se fue? ¡¿Qué pasa?! Pero... ¿Tú profesor que es una casa en su propio? No, 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 no. No, 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 no. Ahora, creo que... Natsuhara es... ¿Nosotros? De hecho, parece muy interesante. ¡Gracias! ¡El! ¿Puedo decirle a ti? ¿Puedo decirle algo? ¡Puedo decirle algo! ¡Puedo decirle algo! ¡Puedo seguir adelante! ¡Puedo decirle algo después! ¡Ah! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir aquí! ¡A ver... ... ¿Hm? ¡Puedo decirle algo. ¡Puedo decirle algo, Clap! ¡Puedo decirle algo. ¡Puedo decirle algo, eh! ¡Galap! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se deshaginara! ¡Especante! ¡Hasta la próxima! ¡Me he hecho un mandato de mi camino! ¿No? ¡Vamos! 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 Me interesa ese lado ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí también? Vamos a ver Oh Oh NoИ ¡ nietos! ¡No se vea nada, viene ahí! ¡Puede la de tu! ¡Vamos! ¡Despais! ¡Vamos a ir! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Queen! ¡Cállate bien! No había aquí... Cepulcita Ah, bien Ah, ¿che qué es eso? Yo tengo un muñeco por detrás Y yo tengo que ir al frente Y yo tengo que ir al frente A ver ¡No te he perdido! ¡Ya! ¡No te he perdido! ¡No lo he dejado en mi alrededor! ¡Es verdad! ¡Puedes recuperar! Jogger, Jogger, muy bien prohibido. No puedo moverse. Ahí va. Ah, que saltan a por mi. Genial. Movimiento prohibido, has dicho. Es para mi solo el movimiento prohibido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, aquí está el bello! ¡Mira! ¡Una! ¡Hitamos! 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 ¡Estamos preparados! ¡Bien! ¡Ok! ¡Hitamos! ¿Por qué no me da el triángulo? ¡Hitamos! 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 ¡El enemigo es un enemigo! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡No puedo hacer nada! ¡No tengo suficiente! ¡Escuchamos! ¡Vamos! 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 ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡No he perdido el tiempo con las torres! ¡Ese ha sido el fallo! ¡Han caído! ¡Annie y Joker! ¡Para nada! Pero no hemos superado esta fase, la tercera llave, ¿no? ¡¿Qué?! ¡¿Qué ves?! ¡Escuchamos! 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 ¡La cadena fue! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos la cadena! ¡No built inably! ¿La cadena fuera, Essentially? ¿Hmm una cadena igual? A cada cadenzoолнito... ¡ willy! ¡Y sonidos en draw! ¡Necesmos de 이유! Este es el Navacauichi. ¿Nosotros os he dicho? ¿Puedo escribir, tío? Mejor que escribir, pero la época es muy buena. Y también con el nombre de personas. ¿De acuerdo? Esto es un juego. Es una buena forma. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Puedo decir que tu nombre es el nombre? ¿Y si usted dice que su nombre es el nombre? ¿Eso es lo que dice que su nombre es? ¡Espera que se sabe que hay muchos muertos de la pierna! ¿Por qué no se llamen por la pierna? ¡Eso es lo que te parece! ¡Eso es lo que te da la pierna! De hecho, me llevo un poco de dinero La gente se ha bajado Mi madre, me llamo Me llamo Mi mano, te llamo Mi nombre es que me llamo La gente te siente Ah, Kaskabe-kun Me ayuda a ganar a tu Mi padre ha sido un gran interno Te deseo a tu Te deseo a Kaskabe-kun Tienes que no se hagan ¡Gracias! ¡Oh, okay! P&MGDK! ¿Escuchara? ¿Qué es eso? ¿Puedo decir que todos los que se llaman? ¡Puedo decir que todos los que se llaman! ¿Por qué se llaman el señor? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? No, no es cierto. No quiero que la verdad. Si la gente que tiene que quejarse, no se queja. Porque vas a pelear de tuve en el mundo, ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? ¿Por qué se llaman el derecho de la verdad? Es decir, yo creo que tengo que furiosas en esta actitud. ¿Por qué? Si皇elera esta actividad en esta actividad. ¿Por qué se llaman el derecho? Si me llaman el derecho de la verdad. Me parece que se llaman el derecho de la verdad. Es decir, que tampoco me parece que no se llaman el derecho. Porque si me llaman el derecho, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Eh? ¿No? Y ya que estamos, ¿cuál será el primer ministro? Yo seré la primera en hacer una entrevista, ¿vale? Bueno, tampoco tengo muy claro qué vaya a ser. No tienes por qué ser el primer ministro cada vez que lo necesites cuando hayas decidido tu camino siguiendo tu corazón. De acuerdo donde estés, siempre vendré a tenerte en mi mano. Tenerte en mi mano. Periodista, ¿eh? Me pregunto si estará en alguna parte dedicándose a la gente. Y ya está bien de recorrer. Tienes que continuar, mi determinación es más fuerte que nunca. Tú lo has dicho. Fijamos a nuestro siguiente destino. ¿Qué? ¿Tienes que estaré aquí? ¿Qué? 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 El gimnasio, el aula de economía doméstica, la azotea. A ver, yo he pensado en la sala de profesores o la clase de música. El gimnasio burkamo Ishida. . . No, no, no. Entonces, vamos a ir a la habitación de la habitación. Los enemigos están más difíciles. No se puede evitar. Ah, claro. Me ha gustado mucho, pero... La habitación de la habitación es todavía... Cuando veamos a la habitación de la habitación, Un mundo en un mundo especial, y el interior y el interior... Bueno, la siguiente es la clave, ¿verdad? Vamos a buscar y vamos a ir juntos con vosotros. Me preocupa de la historia de los dos. Los dos nos han visto que no se han dado cuenta. ¡Puede, Jango y Toshiro! ¡Puede una esposa de los ojos! Ah, sí. Bien, bien visto. Es una cosa como un trauma. Es decir, hay que esperar que haya una conclusión que no haya esperanza. Es decir, hay que esperar que no haya esperanza. Es una cosa tan triste. ¿Qué tal? ¿Qué te preocupes, señor presidente? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ryuji! ¿No te preocupes así? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes mucho! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes mucho! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Bueno... Porque no olvides de que me quede tan bien, ¡no! ¡No te preocupes! No, 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 no. Sí, así en día. ¡No se me ha visto que estoy esperando! ¡Sorra que no se ve así! ¡No se ve este nuestro camino! ¡No se ve! ¡No! Nějémosle a quienes les ayuden a vivir en tus años! ¡Hace conmigo! ¡No te ayuden a todos a los que están! ¡No te ayuden a todos! ¡No te los despedimos de laasz! Bueno, no se puede ver que no se puede ver que no se puede ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a activar! ¡Qué deseará! ¡Qué tiras a Dios! ¡Qué deseará! ¡Qué deseará! ¡Qué deseará! ¡Qué deseará! ¡Qué deseará! ¿Qué pasa? ¡Tienes que inocenar! ¿Qué pasa? ¡Tienes que enllar! ¡Nos vemos! ¿No seishnaan? ¡Tienes que enano! ¿Viene a ver por ella? ¡Hala tía! ¿Qué dices? ¿Pero qué? Salgo tío ¡Hala tío! ¡Hala tío! ¡Hala tío! ¡Gracias! ¡Hala tío! ¡Vamos! ¡Hala tío! ¡Hala tío! ¡Hala tío! ¿Altrévale? ¡Hala tío! ¡Altrévale! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Es un checkmate! ¡Esto es mi camino! ¡Esto es mi camino! ¡Muchas gracias! ¡Estoy seguro! ¡Esto es mi camino! ¡Esto es mi camino! ¡Que muestra! ¡Esto es mi camino! ¡Lo que quiero! ¡Esto es mi camino! Llega, que la llave a a la caer. Estoy jugando los enemigos de seguridad. No, no, no. ¡Alejos te da doble! ¡Persona! ¡Shacen! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 Vale, 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 vale. Y va bien, y va bien, un poquito más, un poquito más. ¿Trimulga? ¿Trimulga? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Chance! ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Golpe definitivo! ¡Has infligido 2000 de daño con un ataque! ¡Oh! ¡Guay guay! ¡Cuatro y pico de GFH! ¡Es mi demanda! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Cuatro y pico de Bersodae! ¡A ver, pico de! ¡Eso.. sobre todo este puñetero me va a venir a no le voy a permitir que la macota la tocó el pavo es el primer ¡Persona! 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 No deberían poder moverse, está eléctrica, la verdad Ahora somos un crítico ¡Persona! ¡Cuidado! ¡Venga, ninja! ¡Esaques cuerpo a cuerpo prohibidos! ¡Persona! 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 Okay, and that's Bob Brown! lasке del ¡P publication! ¡Persona! ¡Persona! ¡Es ver выjacer хотели! ¡Siren! ¡Persona! ¡Cuidado! ¡Mmm!! ¡No! ¡Gracias! Ahora vamos. Parada por ahí. Bueno. ¡Ah, sí! Vamos a ver. Me sale. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, ¿verdad?! ¡Vamos! No. Me ha pasado salto. Por que verdad si zuca es muy importante Quiero manifestarlo y el gol alumno Muy bien Aguila es muy feliz Dios, que no llega. No llego. A ver... Túl, regale a Joker una... Vale. Lo voy a ser. No llego. No llego. No llego. No llego. ¡Me? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Curíbete al canal! Tío, ya no he tenido opciones. Este me lo cargo. Ahora vamos. ¡Persona! ¡Era, Erego! ¡Ok! ¡Feliz de ataque! ¡Feliz de ataque! ¡No se dañe! ¡Todo bien, se dañe! ¡Se mirando de acuerdo! ¡Te arreglar! ¡Pres de ataque! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi demanda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Puede! ¿Que no vale la falta de ti? ¿Que no vale la falta de ti? ¡Vamos! ¡Tiene que ser la ayuda de todo el enemigo! ¡¡Tiene que ser la ayuda de todo el enemigo! ¡Vamos, vamos! para los 8 de la acción de edad pero no hemos hecho un poco tan mal pero suficiente Hay un tras tuyo. Una grabación. Hay un tras tuyo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo decirle a mi? 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 ¿ organized? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.